Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular Ya se anuncia la nueva alborada, modo Chile comienza a cantar Recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos, la miseria sabrá que nos vencer Como todos los años, en esta fecha se recuerda el alevoso golpe de estado en contra del gobierno popular Y podemos ver, observar que toda esta semana han habido distintas manifestaciones Todas las cuales han concluido acá, en el monumento a Salvador Allende Hoy día nosotros venimos de la marcha convocada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile Y la Confeche, una marcha masiva, exigiendo como siempre educación pública, educación gratuita Y hemos venido a terminar en el monumento de Allende para invitarlos Invitarlos el próximo miércoles 11 de septiembre a las 12 del día Acá, en el monumento de Salvador Allende Donde una vez más recordaremos esa gesta heroica del presidente héroe Que murió luchando por sus ideas de democracia y socialismo Los invitamos entonces el próximo miércoles 11 a las 12 del día ¡Venceremos! 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 ¡La miseria sabremos vencer!